El momento de salir del poder de Maduro y su comitiva está más cerca que nunca. Mi gente de Ventana al Mundo 24 horas, déjenme informarles. En las últimas horas el Departamento de Estado ha hablado con Juan Guaidó lo que aconteció en la asamblea. Al parecer están claros de que el autor intelectual fue Diosdado Cabello y que Maduro solo fue el payaso del rodeo. Eso todos lo sabemos, es un payaso. Maduro ya no controla el poder de Venezuela, la FAN está en desacuerdo total. Incluso le dijeron a Padrino que reprimiera a los 100 diputados, pero él se negó. Claro, tampoco hizo nada en pro de ello ni en contra. Así que no se le puede omitir culpabilidad por lo acontecido en los últimos días. El golpe al Parlamento se dio y es supremamente grave. Diosdado Cabello quiere arrebatar el poder a más burro. Eso lo tenemos entendido y ya lo hemos comentado en otros videos. Maduro todo lo que hace con las manos, Diosdado se lo desbarata con las patas de animal que tiene. Ojo, no estamos diciendo que Maduro no es el culpable, es el más culpable. Es uno de los narcotraficantes, de los narcoterroristas, junto a Diosdado. Pero debemos unirnos en un sentir y seguir pidiendo a Guaidó que active el TIAR para que se lleven preso al dictador y su comitiva y a Diosdado por ser un cáncer en la región. Les cuento que aparte la Unión Europea nos dio una fuerte alegría una vez más y nos se conduele, se une al pueblo venezolano aceptando, reconociendo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y lo reconoce como presidente de la Asamblea Nacional. Una vez más, esto tiene a Diosdado muy asustado y muy molesto. Aparte, Japón reconoce a Guaidó como presidente cada vez más y se suman más y más a la consigna Venezuela libre. China ya no quiere hacer negocios con Venezuela hasta que no salga el dictador. Eso lo tenemos claro, pero ellos tienen una postura muy similar a la de Rusia y ya se lo vamos a explicar. El burro intenta mandar en Venezuela, pero no es más que el títere de Diosdado. Pero Juan Guaidó es quien tiene el poder para que el régimen no se apropie de los activos del país de nuestra hermosa Venezuela. Les cuento que arrias anda en China buscando apoyo, pero ellos no van a seguir apoyando hasta que paguen la deuda y no quieren más al burro de Miraflores. ¿Qué sucede? Ellos pueden salir diciendo que sí, que China y Rusia los apoyan, pero no los están apoyando en realidad. El papel aguanta todo. Les cuento que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, anunció que rompe relaciones con el dictador de Venezuela y reconoce al presidente interino de Venezuela como Juan Guaidó. Maduro es el desastre, el cáncer junto a Diosdado y a toda su comitiva, es el cáncer de Latinoamérica. Como decía, tanto China como Rusia le han dicho a Maduro que sí lo apoyan, pero no financieramente. Lo apoyan de boca para afuera, para decir, sí, estamos ahí, pero nos podemos voltear, o ya nos volteamos, o estamos listos para reconocer a cualquier gobierno de transición, porque usted, señor Maduro, la embarró. Y no puede estar en el poder, usted está perdido, y la dictadura va a caer, y las ratas van a caer. Lo que hace Maduro y su comitiva con Rusia y China que salen anunciando que sí los apoyan, es solo, y escúcheme bien, es solo una trampa, una patraña mediática protagonizada por el dictador y sus ratas. ¿Sí me entienden? Si te gustó el video, dale like. Y estamos muy pendientes a lo que acontezca en el transcurso del día y de estos días, porque vienen represalias por lo acontecido con el presidente encargado de Venezuela. Estamos esperando una respuesta contundente por parte de los Estados Unidos, y una respuesta y un llamado de parte de Guaidó a los Estados Unidos para activar lo que se tenga que activar. La libertad de Venezuela se debe ver ya, y estamos unidos en pro de ello. Un abrazo, suscríbete y hasta una próxima. Estamos en contacto. Chao, chao.